Te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. En el Día en Contra de la Homofobia, señores casados, señoras casadas, que lo suyo, lo suyo no es la relación tipo heterosexual, sino la más tipo homólogo, yo les pido, salgan del closet, jotitas que empiezan, jotitas emergentes, salgan del closet. Ah, emergentes. Sí, jotitas de sus 17, 18, salgan. En verdad, vivan, vivan la aceptación, porque en verdad cuando ustedes ya, la gente lo ve como, es que es un problemón, ya se quitan ese asunto y era muy ligera la carga. Oigan, y hablando, otra nota en el marco de este Día en Contra de la Homofobia. Resulta que, ya ven que a Lucía Méndez hicieron su Watergate, bueno, pues al que muy probablemente le hagan su Watergate es a Fabiruchis. ¿Fabiruchis Gay? Fabiruchis Gay. No, Fabiruchis Gay, no, Fabiruchis Gay. ¿Por qué? Porque resulta que al mismo salón donde va Lucía Méndez, donde hay unas pedicuristas muy perversas y malnacidas que graban a sus clientes, pues también va Fabiruchis seguramente a hacerse o lo que es la uña, lo que es el tinte, el reflejo, el baño de color o algo, ¿no? Y entonces que Fabiruchis estuvo intrigando y lo grabaron. Y estuvo intrigando, ¿de quién creen? ¿De quién? De Fernando Colunga. Habla de Fernando Colunga. Colunga. ¿Pero qué dijo? ¿Qué habrá dicho? Y también de esta chiquita, ¿cómo se llama? A ver, de la vida sexual de Colunga. Y de esta niña con Mauricio, pero ¿dónde está el reportero Mauricio Clark? Exactamente. Y luego hay fuertes declaraciones de Fabiruchis en esa grabación, donde se le escucha a Fabiruchis decir de corridito el alfabeto. ¡Qué fuerte! Utilizar palabras con un montón de letras. Y luego, ¿qué es lo que dice Fabiruchis? Se le escucha a Fabiruchis diciendo, Ana Bobana, Ana Bobana. Ana Bobana, banana me la meto yo. Viva Bobana. Ana, qué bonito gato Fabiruchis, muy bonito. Yo ya escucho la grabación. Roma, Roma. No, viña, 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 viña. Real, 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 real. Una y otra vez por acá. Buena Onda, Roma, Fabiruchis, muy bien. ¿Qué les pasa a los dos? Es el día en contra de la homofobia. ¿Y entonces qué es esto, psicología inversa? No, no, no. A ver, escuchen esto, que es un...